Me juro, papá A ver todas las normas, acompañen a las señoritas quinceañeras Ahí en la pista Echen, echen, echen Me juro Y pásale, compañito ¡Todo lo que sí! ¡Ay, que le dice el abuelito, compañero! Y así se va, hermanito ¡Ya llegaron las hultas! ¡Llévese las hultas! ¡Llévese las hultas! ¡Toma, Chupi K! ¡Chupi! ¡Eso! ¡Sol! 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 ¿Qué pasó, oiga? ¡Hombre, te digo! ¡Sol! 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 ¡Espale, espale! ¡Espale! ¡Espale! ¡Cuidado con el vestido! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado con el vestido! ¡Vin, que le compale! ¡Vin, que le compale! ¡Porque se la tapa el zapateado, eh! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Aquí va este bonito zapateado! ¡Fuerte el aplauso para las señoritas quinceañeras y todos los participantes! Bueno, por ahí vamos a continuar si no hay nada más del programa continuamos con el baile Nos arranjamos con el baile para que se ponga a bailar y disfruta la música de Banda Lagunera que esta noche le enviamos y recuerden que estamos estrenando por ahí material discográfico para que estén pendientes de las redes sociales diferentes plataformas musicales Esto es Banda Lagunera de Torrón, Coahuila, México con los temas de grabación que está todo solicitando Y esto dice ¡Vámonos! ¡Pensamos seguir avanzando ahora sí con el baile! ¡Vámonos! Y el saludo para la gente que no te volvería a ver parece ser una bolita cortada en la amanecer Estrellita reluciente Y de la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Y ayer ven que anda ausente Y ese no consiente nada Y así se vuelve ¡Y por qué vine de lejos! Y me llegas la luz del día Se me ha sellado esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la alianza Perdió un amor Que tenía Por andar en la alianza Perdió un amor Que tenía ¡Vámonos! 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 Estamos iniciando con el programa de la noche con el baile para que vaya pasando cordialmente invitados todos los presentes ¡Vámonos! Pero que sí vamos a dar inicio vamos a dar inicio esta bonita noche al baile para toda la gente también que viene llegando bienvenidos bienvenidos llegaron a buena hora vamos a seguir a la fiesta vamos a seguir con esta bonita noche de 15 años papá y esto que suena dice de renovaciones por final saludos de banda la unidad es ¡Vámonos! para toda la gente todos los presentes la unidad la unidad mira en los límites del patio y donde termina la casa fue mi padre que lo trajo que yo tenía cinco años de la avena o una rama a mí me va la trinadera lo abonamos bien de tierra y lo cubrimos con agua con la trinadera le hicimos una barrera y para que no se dañará y la luz como el brazo de mentales de avanzar y de bajo su sombra de tan progresión que tenemos recorrido y algo Con el correr de los años y con mis pantalones largos Y me llegó la adolescencia La sombra de mi árbol, una siesta de verano Y donde perdí mi inocencia Luego que te he hecho estudios y regreso a menudo Y pero con plena conciencia Luego que te he hecho estudios y regreso a menudo Y por fin he regresado A mi terruño querido En el límite del padeón Ahí me estaba esperando Y como se esperan a un amigo Parecía soy rebel Y como querían irlo decirme Estoy lleno de heridos Hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Siendo yo apenas un niño A ver el dolor Y el tiempo pasó Y la debilidad Y la debilidad Y la debilidad Y la debilidad Y con él se quedó Y la debilidad Y no son Y nos vemos Y la debilidad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Carmen, se me perdió la cadenita porque soy nazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro, Carmen muy dentro de mi pecho a ti y al nazareno, Carmen a ti y al nazareno a ti y al nazareno José de la Jumbo en esta noche y se invitamos a todas las señoritas a bailar al centro de la pista compártelo porque eso continúa ¡Somos de el ritmo! ¡Vengan, se la moneda! ¡Fijas! 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 ¡Qué bonito! Carmen Carmen, pero me queda tu retrato el lindo boñuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida tú eres sal de mi vida tú eres sal de mi vida, Carmen tú y el nazareno tú y el nazareno Carmen tú y el nazareno tú y el nazareno ¡Eso! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡En esta noche el sabor y el rizo son maridos y esto es La Laune ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto es! ¡Banda! ¡Lagre! ¡Cuál es el que está comiendo, compadre! ¡Provechito, provechito! ¡Qué bonito! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Échale combo al fondo! ¡Ah! 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 ¡Hasta el empezamos a ir avanzando con más temáticas arriba de cumbia! ¡Para que siga bailando! ¡No se me vaya en fría! ¡Le va a dar un calabre! ¡Cierra y dice! ¡Eh, eh! No vuelve más, llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú no supiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no supiste querer ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, ae, ae! Llora corazón, llora Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más ¡Ah! ¡Los bolsitos, los bolsitos, los bolsitos! ¡Los, los bolsitos! ¡Los bolsitos! ¡Pero no más, tirando arriba, tirando arriba ya! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Todas las señoritas por acá que están sentadas! ¡Gosote, gozote! ¡Ay, chullito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Re! Llora corazón, llora 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 Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora Que tu lagunero no vuelve más ¿Quién llega a matar te olvida? Así lo dice el refrán ¿Quién llega a matar te olvida? Así lo dice el refrán Si te duele mi partida, llora corazón llora. Si te duele mi partida, llora corazón llora. Lloras corazón llora, llora corazón llora, que tu lagunero no vuelve más. Lloras corazón llora, que tu lagunero no vuelve más. ¡No te duermes! ¡Arriba! 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 ¡Qué bonito! ¡Y eso es! ¡Apera, apera! ¿Qué pasó? Oigan, primero se mete a bailar mañana Ándale pues compadre Kevin, avanzamos con más temitas Creo que sí, por acá continuamos Continuamos con esos bonitos teos musicales Para toda esa gente bonita que está Que está cenando, provechito, provechito Para ahorita en unos momentitos Para que se vengan a bailar, a gozar, a disfrutar, a bajar la comidita Vamos a seguir enviándoles Estos bonitos temas de grabación Temas clásicos desde la comarca Lagunera Sus amigos, banda Lagunera Vamos a continuar con esto La intención es buena, tendrán muchas ganas de pasar a bailar Ahorita va a continuar bailando Zapateo de lo que usted guste en esta noche Si está cenando, provechito Nosotros continuamos con algunos temas por aquí Del repertorio, de grabaciones originales Claro que sí compañero Vamos a seguir avanzando con más temas Que no es uno más romántico que tenemos Dice Que bueno, ¿sabes a dónde componen? Que bueno, ¿sabes a dónde componen? Ay, ¿qué? Me acuerdo Bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!